Damas y caballeros, bienvenidos a este espectacular show. Gatos del Norte Producer presentan para todos ustedes el Super Show de Parodiando El Salvador. ¡Gracias! Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tan con el patente y era bella y caminaste a la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y me miré la noche y ya no era oscura, era de montajuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!